Para que la gente nos entienda y ser más didácticos, las dos principales y las que deben hacer es fiscalizar y legislar. ¿A quién? Ya, exactamente, porque muchas veces entendemos que el asambleísta es todopoderoso, incluso ellos mismos creen que tienen superpoderes. Y ahora van a ver lo que voy a hacer ahora que soy autoridad y entonces... No los tienen, no los tienen, no pueden ir. Lo que pueden hacer sí es solicitar información a todos los servidores públicos. Eso sí, puede un asambleísta sin necesidad de acudir al presidente de la asamblea o presidente de la asamblea para tener autorización. Puede pedirse la información a todo servidor público. Doctor, ¿eso no lo puede hacer un ciudadano común y corriente? Puede hacerlo a través del derecho de petición, pero el asambleísta tiene a través de la ley orgánica de la función legislativa esa capacidad, esa atribución que le da para que incluso le establece un tiempo. Pero lo que aquí se ha confundido cree, por ejemplo, yo he escuchado, es muy común en campañas, dice, ahora voy a llegar a la asamblea para fiscalizarlo al alcalde, para fiscalizar a las juntas parroquiales. Eso no puede. Puede sí solicitar información de encontrar alguna anomalía a presentar su respectiva denuncia, ya sea en la fiscalía o presentar dicha denuncia o supuesta información ante la Contraloría General del Estado para que la Contraloría establezca responsabilidades civiles, administrativas o penales. Gracias.